Saludos y muy buenas a todos, aquí Dai Bienvenidos a matar jefes en heroico en montaña de roca negra, estamos en la tercera ala, contra el primer jefe, el alto señor Omok que tiene una habilidad curiosa, por cero cristales destruye un esbirro enemigo aleatorio que putada, nos destruye un enemigo aleatorio se que, que baraja vamos a usar contra esto, una baraja que no nos importe los esbirros que tengamos nosotros en mesa, te 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 la adivináis, seguro que si vamos a jugar la roguemil que es mi baraja, de mis barajas favoritas y para matar jefes en heroico va de lujo, casi ninguno de los que está preparado para lidiar contra una baraja, si así que vamos a usar esta baraja que seguramente va a ir fenomenal contra el jefe puedo quedar el veneno de entrada o el visceral, o el salagot, pero voy a descartarlo todo para intentar buscar los pescaditos que es lo que necesitamos para robar cartas señor de la muerte aquí quizás me lo debería haber sacado porque las cosas con provocar no van a tener ningún efecto si nos lo mata en su turn pero bueno, vamos a intentar matarlo igualmente con esta baraja a ver si es complicado o no de matar a este jefe eneroico ya ha subido un pescadito tira ya moneda y algo de tres que es un ogro tosco que podemos jugar si es de la muerte no porque nos va a poner un ogro del mazo en juego y esto no termina de molar creo que voy a pegar con el arma a él me voy a dar dragas y doy turno muy bien y nos da turno otra vez bueno bueno creo que me voy a dar veneno mortal y le voy a hacer cuatro puntos de daño aquí al ogro y también limpiaremos el 2-1 que ya no nos viene aquí hay que hacer tiempo hasta llegar a turnos más altos con el que era elfa también y tenemos turno tenemos turno pues voy a jugar un sanabón de daño el turno el señor de la muerte nos servirá para jugar los dos a la vez si jugamos estos a la vez a uno nos lo podrá matar se roba dos cartas perfecto aquí nos ayudas un montón no sabe lo que está haciendo el pobre boss y bueno quizás es mejor jugar el oráculo ahora mismo luego ya guardamos para jugar los dos a la vez estos y robamos bien una pandilla que es una gran carta voy a subir el oráculo a la mano lo voy a jugar otra vez necesitamos robar muchas cartas con esta baraja para que todo vaya según lo planeado voy a jugar la pandilla y me lo voy a resubir una vez más venga damos turno mogor lo bueno que tiene mogor es que vale mucho de bajar y si se lo subimos a la mano otra vez lo va a querer rejugar ok tenemos 8 cartas en mano jugando el oráculo pues nos quedamos en 7 rodaremos estaremos a 9 él se quema de una carta y todas estas 3 que hay aquí pues se van a morir desgraciadamente para él voy a jugar un espumarse y le vamos a dar turno turno nos juega un mago ogro con cargar ojito venga 6 para nosotros a la cabeza creo que podría ser lo más interesante subírselo a la mano tenemos muchísimas cartas voy a jugar un porrazo estamos a 11 no me gusta estar tan bajo de vida pero espero que no tenga muchos más cargados en la baraja si no lo pasaremos realmente mal doy turno venga todo se nos reduce un poco de coste que nos va a venir muy muy bien una pena que se muere Taurisan al mago otra vez otro cargar ups nos mete de 6 estamos a 5 otro de estos y adiós bueno pues vamos a ver que conseguimos robar un sanabot que es realmente bueno ahora mismo porque podemos morir si no venga lo jugamos que podemos poner el veneno tal vez la opción más fuerte es jugar un veneno y el 4 estamos a 13 que tampoco estamos mal mal un cargar que se va nos viene de lujo chaman machacaduna que deberemos hacer algo contra él tenemos que robar otra vez lo de subir todo a la mano puede ser nuestra salvación esta preparación también nos viene de fábula para intentar combar con eso primero jugamos el oráculo un esfumarse ahí está perfecto vamos a pegarle de 3 a él y puede ser momento de jugar la preparación no sé si antes un oráculo o después antes sí le pondremos otra otra cosilla en mano vale nosotros vamos ahora sí a jugar el esfumarse uno de los oráculos no va a devolverse a nuestra mano porque tenemos 8 cartas pero las otras 2 cartas sí y voy a jugar unas espadas danzantes que nos va a matar el próximo turno pero va a robar otra carta las espadas danzantes desgraciadamente para él le hace robar una carta un ogro puño una de estas de machacar también está bien que se vayan leí una carta que será la que robe así que no podrá poner ningún esbirro con los señores de la muerte ganaremos tiempo esto se va a ir a la mano no me importa que la tenga ahí y vuelva a gastarse se vuelva a gastar maná para jugarla y esto tampoco nos impone mucho el capataz cruel no es no es muy letal que podemos jugar el oráculo así se va a empezar a quemar de cristalitos nosotros robamos otro oráculo más él se quema de uno ¿no? un puntito para él perfecto venga pues jugaremos doble señores de la muerte damos turno a ver qué es lo que nos mata dos de fatiga ya oráculo perfecto tenemos dos de provocar dos provocarles bien fuentes hora de machacar cinco ¿a dónde? a uno de los señores de la muerte mejor esto que no que tengamos dos señores de la muerte con los que hay digo cinco puntos para nosotros que nos dolería mucho más vale y ahora simplemente ¿cuántos daños le podemos hacer un borrón? ahora ya eran tres puntos que se ha hecho en su turno dos puntos de fatiga sí dos puntos le podemos hacer tres, cuatro cinco, seis pero no es suficiente así que tendremos que ir un poco más con la calma ¿vale? voy a jugar por ejemplo el venture intentar pararle un poco si no se empieza a jugar muchas cosas y un sana bot para subiarnos la vida no me parece maravilla tampoco tú, tú, tú venga sana bot que sí lo podemos intentar luego matar rápido tres puntos así nos mata el señor obro puya de roca mago obro vale está interesante el tío y tenemos turno ¿no? vale ok podemos jugar creo que oráculo es lo que viene bien ahora ya sé que casi no me quedan cartas a él tampoco son cuatro puntos y cinco puntos se va a treinta y cinco podríamos usar el aceite ahora mismo el problema de jugar el aceite es que necesitamos ponernos un arma si no no hacer el efecto deseado venga pues creo que lo podremos matar en un turno voy a darme arma por ahora le voy a hacer un evisterar cuatro puntos aquí con el bot pegaremos aquí un puntito más para él y vale podemos jugar la pandilla así nos aseguramos de robar solo de estos pandilla aquí sí así podemos hacer lo matamos en un turno damos turno son seis puntos se va a veintiocho vamos a matar oráculo pobrecito nunca matad y ya más turno pues creo que aquí se le acaba toda la historia primer oráculo va a pillar siete y ocho siete para él ocho para él y con este ya se va a morir nosotros pillamos un punto pero él pilla nueve y diez sí, sí alto señor homo derrotado por una baraja mil ya veis que las barajas de mil no están preparadas las barajas de los jefes para ganar a las barajas de mil creo que están preparadas para ganar a barajas un poco más normales del meta actual pero no para lidiar contra estas habéis visto ya en la segunda ala murieron dos jefes a manos de roguemil y aquí parece que alguno más va a caer pero bueno por ahora esto ha sido esto ha sido alto señor homo primer jefe de la tercera ala de montaña de roca negra en heroico espero os haya gustado mucho el vídeo que os sirva también para que vosotros lo podáis matar y darle a like comentar suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo chao adiós a todos